Este video es para si algún día se le frisa su pantalla. Este es un Ford Fusion del 2019 y la pantalla se le ha frisado en varias ocasiones. Creo que tengo videos porque lo acabé de hacer y luego me acordé de hacer el video, pero creo que tengo un video que lo grabé para enseñárselo a la Ford para que me dijeran qué es lo que tenía la pantalla. Ok, so we are driving and this is what happened with the car. If I touch over there, nothing will happen in the screen, see? It froze. It has already like that, like 30 minutes. And it's nothing, look, doesn't work. If I click, 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 doesn't do nothing at all. Nothing. See? Nothing. Only here, like the buttons, they work. But this and this cream doesn't do nothing, doesn't work. Nothing. Pues ellos me dijeron que para arreglarlo tendría yo que pagar alrededor de unos 700 dólares, pero que antes de que lo reiniciara, como que lo reseteara. El caso es que luego de ahí el carro pues nunca más se volvió a frisar y me ha pasado ya como dos veces y no lo había hecho. Pero todo lo que tienen que hacer para que se vuelva a arreglar la pantalla es, si es el mismo modelo del carro o aunque sea otro modelo, traten de hacerlo. Pero este es un Ford Fusion del 2019 híbrido. Entonces lo que tienen que hacer es oprimir este botón y si la cámara se está moviendo mucho es que mi esposo va manejando el carro mientras yo le estoy haciendo el video para que no se me olvide. Oprimir este botón aquí donde dice sick junto con el de apagar y encender como el volumen, yo no lo voy a hacer, pero bueno, sí, para mostrarles qué pasa. Lo oprimo los dos al mismo tiempo y la pantalla, como ven, se volvió loca. Pero la dejamos así por unos segundos, se va a apagar, la sueltan y se va a reiniciar y eso va a hacer que se desfrise la pantalla. Eso es todo lo que tienen que hacer para que ya la pantalla vuelva a trabajar. Pero si ustedes quieren que ese problema se solucione por completo, lo que me dijeron en la Ford es que pues vayan a revisarlo y ver exactamente si es algo que tiene que ver con los cables. Como ven que es touch, todo es touch en el carro, ellos cobran como para resolver ese problema como 700 dólares, me dijeron en la Ford, pero que reiniciara o lo reseteara. O sea, ustedes pueden resetear lo de fábrica, por ejemplo, se van a ajustes y buscan en ajustes para eliminar todo y volver a reiniciar todo. Hay como borrar sus contactos, que tengan grabado la dirección de su casa, todo, eliminan todo, lo resetean de fábrica y que eso va a arreglar la pantalla. Porque puede ser que el carro necesite una o como que se actualice el sistema. Es como los celulares, ya ven que los iPhone a cada rato que sale un iPhone nuevo pide que lo actualicen. Vamos a poner iOS 14, iOS 16, etc. Lo mismo pasa con el carro. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer para que se les desfreeze la pantalla. Espero que este video les sea útil. Si así es, me regalan un like, me dejan sus comentarios si sí les funcionó. Y recuerden, el modelo de mi carro es un Ford Fusion del 2019. ¡Chao!